a todos bueno bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy hada abogada maquilladora y bueno y de todo un poco vamos a estar haciendo un lo que salga con la paleta cosmo sound de ruby rose donde está ya todos la conocen voy a mostrar las los colores es una hermosa paleta es bien nude y bueno no es lo mío porque no me gusta lo me gustan más coloridas pero igual está muy muy bonita bueno vamos a ir empezando por ponerme en el párpado espero que estén todos súper bien se llamé a recién me tiré con esta bruma revitalizante está acabando de hidraet que es en color dorado y antes de ponerme la base me puse la vista color la tengo que terminar es un puntito de la vista color y te dura un año de ahí me puse este ser un radianz de mi hijo que dice que tiene con oligo ácido hialurónico y oligolí oligobita estas dos cosas porque porque si bien tengo ahora me pongo el dermacolor si bien tengo la piel grasa evidentemente hay momentos en que ahora con los fríos y todo y se me seca más que tengo acá losa radiante entonces si es se se seca la piel y bueno es lo que hay bueno vamos a poner este tonito que está acá que es el momento lo vamos a poner con una brochita de éstas técnic está así este es de real técnic que también están en once las imitaciones que son muy buenas ponemos un toque en sellamos en todo el ojo está que es un colorcito tipo carne entonces nos vamos a todo el ojo acá estamos terraza a terraza porque nos estamos maquillando y eso nos hace bien nos pone creí si me calla y también me olvide que estamos por acá por acá por acá con todos mis amores vamos pedro blanqui y chiqui y presente mi adorada meme bueno vamos a ir con un blender o con lo que tengan vamos a tomar un colorcito este el karma este de acá yo voy a tratar de tomar y descargar porque como ya tengo hecha la base hay como pigmenta es una belleza por favor miren lo que es esto no, 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 no a mí me gusta mucho ponerme en el párpado fijo como lo tengo vamos de vuelta al karma descargamos ponerme color porque al ser un párpado encapotado aunque sea este color así que es un color tipo tierra cambia da lo subo maquillaje fácil y bueno vamos a hacer con ahí queda ahí podemos correrlo un poquito para acá abajo después voy a poner otro color que sea azul como para cambiar vamos a en esta parte voy a hacer lo que hacen todos el el corte de cuenca puede ser con uno un poquito que no tenga tanto pigmento este si ya tiene bastante pigmento cortando tranqui relajado no es la muerte de nadie vamos a hacer hasta la mitad porque a veces es como que el corte de cuenca no, no, no es como que se alargó un poquito distinto y nos vamos a ir más arriba si lo ven que está como este que ya está demasiado esto es puro pigmento tomo un poquitito por ejemplo de este de hialurónico y lo mezclo ahí para que corra un poco más el pincel ¿no? tiene que ser un pincel durito lengua de gato lo que tengan porque tanto se ha hecho esto del corte de cuenca que bueno también tienes que tener el pincel para el corte de cuenca no hay una española ahora no me acuerdo la tengo que buscar que solamente se maneja con una lengua de gato es fuma degrada todo con una lengua de gato lo ponemos con el aplicador ahí ahí y lo vamos esparciendo un poquito más ahí para cambiar un poco y no hacer siempre jalo eh esmoquilla hice lo que pasa es que el esmoquidap también parece el esmoquitri dimensional queda muy bien para mujeres de cualquier edad bueno queda así en sí con una esponjita chiquitita si tendríamos lo emparejamos si no con dedito aparte es crear eh no copiar bueno copiar la gente que puede copiar bienvenido sea eh yo no sé copiar no lógicamente no es que estoy creando un estilo nuevo pero en el momento sale lo que sale me pongo un poco más de este karma marroncito puede ser cualquier otro marrón si no tienen esta paleta y agua y más cuenca para que se note la diferencia voy a tratar de no manchar abajo si mancho abajo se limpia en maquillaje no estoy dando un examen nada ni tampoco si uno da un examen tiene que ir tranqui eh y pensar ahora vamos a ir estoy con este verde después le voy a hacer swatch claro tiene un rosa muy lindo y unos dorados que yo el dorado amo también y estoy pensando cuál de todos estos me pongo y aparte tiene un blanco pero blanco bueno vamos a ir con una lengüita de gato media biselada y tomamos este blanco el mirage este de acá mirage a ver vamos a ir viendo ahí acá apá acá pigmentó más apá apá siempre lógicamente si lo ponemos con el dedo va a pigmentar mucho más también a veces es la luz ¿no? que este ojo tiene siempre menos luz que el otro ahí ponemos ese y nos vamos con esta rosita acá y lo vamos así integrando ahí muy bueno esto es como la la nude vamos a ir haciendo con lo que pasa que a mí me gusta más potente la verdad es esa voy a tomar este que se llama belgin quiero que se luzca más esto le doy como una profundidad con belgin ahí así siempre en redondito para suavizar rasgos ¿no? y le vamos a dar yo tengo ganas con el dedito le voy a dar a este dorado y bueno va a ir todo una cosa sobre la otra no importa wow 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 no me gusta más este este se llama wish y bueno se va cambiando en el momento y se va mirando cómo va quedando bueno con este tengo tosecita de mi gatito a mi vida vamos 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 chiquín pongo un poco más arriba este porque porque quiero que se vea el brillo arriba ah es una belleza es bien cremosito eh y se deja se deja se deja ahí que se vea el brillo la luz bueno mamita tiene tosecita bueno 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 ahí está y si es parte de distraerse abajo nos vamos a ir con este con belchín con este de acá o primero me iría con este con este saffron que es un lila es un violito oscuro caemos en el violeta y en caemos siempre en el violeta y en el me voy con un pincelito a ver si me ven y siempre abajo sin miedo y uno arriba ahí ahí porque sin miedo porque nos favorece mucho una buena línea abajo de color que podemos después remarcar o hacer todos los días siempre más fácil con un lápiz si no tenemos sombras pero abajo yo diría que casi es más importante para una persona de edad abajo delinearse que arriba y después me voy al lagrimal con sí 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 con y sí con un doradín yo diría algo más clarito pero vamos a tomar este el mirage el blanquito no esto va a ir bien ya sé que siempre tener un lápiz cremoso blanco la diferencia es total bueno acá no lo tengo lo dije allá para tenerlo más a mano y no lo puse acá bueno usamos un lápiz blanco de estos cualquiera este es cremoso son buenos los hay hay ahí ahí está estos y acá hago mi línea mi lagrimal si no se nota mucho acá también pero con un cremosito es como que wow pues arriba le pongo lo que quiero bueno ya más o menos está muy tranqui para mí ¿no? lógicamente y me voy a rellenar un poquito las cejas con este lapicito de Ruby Rose acá tendría que empezar mi ceja pero bueno yo me la dibujo me hago unas pequitas este lápiz es impresionante porque también de paso me hago acá una marcada cuenca entonces como es marroncito muy parecido a mi pilqueda o sea yo la estoy marcando después no se va a dar cuenta que está tan marcado y hace la diferencia ¿eh? ya tengo un párpado lógicamente a mi edad es el párpado de una chica joven pero ahí que quede bien altito bueno vamos a buscar un aplicador de para estoy buscando para peinarme las cejas hacia arriba bueno si no si no lo encuentro ahora acá está este es de parís night que viene doble una belleza estas lo super recomiendo porque siguen baratos y realmente no compramos ni siquiera me voy a usar de esta misma usemos de la misma paleta varias cosas este si bien este color que tenemos acá es quizán es bien marroncito frío actualmente ya eso de que las cejas tienen que ir en colores fríos ya no 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 todo vale lo que te queda bien te gusta con un color cálido listo se lo pones y lo que leí la tendencia es de un maquillador de bogue la tendencia es poner perlas una perla acá y otra perla acá ilumina un montón lógicamente blanco ahí que lo vamos a tratar de hacer a ver si podemos con este blanquito de acá este acá guau guau en una de esas sale poner un redondel ahí un redondel vamos a mojar el pincel con este perfect glow que bueno tengo que lógicamente tengo el de mi hijo el tónico el que es muy bueno también el de mac de 11 pero el de mi hijo no sé ya qué precio puede ser que este blanquito vira al rosa no es muy rosado entonces la verdad no me conviene vamos a ir a un doradín a este de acá no 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 me vira muchísimo al rosa no no me da luz a ver este me da luz no después vamos a poner un iluminador quedó así sí listo es lo que hay a mí me gusta hasta la mitad me voy a delinear sobre ese violeta voy a poner este verde el pincel está un poco mojado tomo en una partecita chiquitita en esta partecita que no se ve pero igual hasta hay una técnica de acuarelar sombras yo he acuarelado sombras y no las he arruinado no sabía que no se podía pero no todavía están impecables bueno acá ya me hice un delineado ya estoy arriba lo dejo así es una no me voy a poner este me voy a delinear con un poquitito de azul porque ahí va a ir las las pestañas postizas estos biselados no solamente sirven para las cejas sino para delinear son un fuego cuando uno se acostumbre al biselado chau bueno yo voy a usar este iluminador este blanquito de acá y me lo voy a poner ahí ahí va a quedar en rosa pero estoy usando iluminador de la misma de la misma paleta arco de cupido lógicamente a mi edad por eso los de tejar son tan buenos y hay que aprovecharlos más ahora en invierno que la piel está más seca esto aporta textura tendría que tener acá la esponjita pero bueno no está voy a tomar una brochita y le vamos dando ahí es una brochita de todo moda bienvenida sea yo no me veo bien si acá tengo un poco ya me puse colorite en líquido de todo moda ¿por qué? porque al ser líquido no me aporta textura entonces a las personas grandes nos viene bien que no nos aporte textura bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a delinear los labios delineo también con este que es en el color brownie 04 técnica de la abuelita los labios pueden ir perfectamente con un color potente yo voy a usar este de revlon que lo compré el 2x1 ¿por qué? porque en los ojos está tranqui muy tranqui me voy a ir directo no se hace pero bueno haz lo que yo digo y no lo que hago ok ¿no? se usa muchísimo el gloss yo me pondría una línea roja ahí porque saben que amo pero arruino todo el maquillaje bien nude como les gusta lógicamente labios fuertes me van a hacer siempre sepan eso hace los los dientes más amarillos si me pongo un arqueopastañas si me pongo un nude tranqui lógicamente mis no voy a tener tanto problema acá estuve limpiando bueno todo esto siempre antes de maquillar alcohol en gel o alcohol pero esto siempre las pinzas con alcohol ¿por qué? porque con el pegamento y antes de maquillar me paso en las manos alcohol ahora bueno eso siempre se hizo normalmente cuando van a maquillar a alguien ¿no? pequeñas cosas como te dicen lleve una mentita y sí si tenés que estar maquillando a alguien que tengas buen aroma no un tampoco un un perfume invasivo y antes se maquillaba uno tenía que ir de negro porque es la ausencia del color entonces así se lucía más el maquillaje de la persona actualmente no actualmente bueno con todo lo de la bioseguridad que hay un un video que yo hace mucho ni bien salió la pandemia si quieren lo pueden ir a ver las normas que da por una resolución al ministerio de salud como todo el protocolo para maquillar y bueno ahora tenés que ir ya con después se maquillaba con la ropa que uno quería ahora ya tenés que ir con un traje o sea una bata comprarte un equipo digamos como se usaba en las escuelas clásicas antiguas bailoplas todo te hacían comprar la chaqueta blanca o del color que quieras para vos también lo que te caiga de maquillaje de que no ensuciarte vos la ropa que está bien esto ahora se hace por cuestiones de asepsia ¿no? que no todos la cumplen porque están vestidos así pero en sí es llevar un tipo uniforme bueno lógicamente ahí se me pasó un poquito estoy con la kick yo la amo quizás otro después la prueba y dice no no es para tanto yo porque tengo poquitas pestañas ¿no? entonces bueno también me voy abajo y apa 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 miren la cantidad es impresionante lo que trae esta máscara es amor y lo que tiene que es waterproof pero te la sacas rapidísimo yo les cuento me desmaquillo con vaselina a los ojos no con bifásico porque me arde entonces ah y acá tengo y lo voy a sacar en cada video este es el agua micelar lavato ¿qué pasa? espumita 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 ¿qué pasa con esta espuma si no te enjuagas el agua micelar te queda en la carucha y sos viejita antes de tiempo eso la traje yo para que la tengo bueno algo que se me puede ahora pasar lo limpio con agua micelar porque me es práctico pero bueno es un minuto nada más y para las pestañas postizas bueno nos ponemos las pestañitas postizas yo las pestañas postizas que siempre pongo son las de Andy me tengo que hacer la línea de agua para la buena terminación si tienen lentes de contacto no se hagan la línea de agua mejor no hacerla y si tienen miedo con un hisopo se tienen el el rojo así o se lo tienen así o yo directamente estoy usando el de Dapop este ya en cualquier momento muere sacar el de Ruby Rose porque tiene su tiempo con el biselado me paso abajo ahí creo que me estén viendo bien ahí y la línea de arriba no me no voy así y me lo clavo me voy de costadito y cierro el ojo ahí o sea sepan también los pinceles puede ser un liner si el liner es más fácil que el biselado pero si el liner te lo metes así ahí olvídate 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 o sea a veces me lo pongo así y y las que estamos acostumbradas o sea lo que haces es cerrar el ojo y te lo pasas por arriba la línea de agua de arriba quizás es un poco más difícil que las demás no acá hace mucho la diferencia la línea de agua acá te da un toquecito que queda muy bonito un poco enigmático un poco así bueno pongo pestañitas ya este ya se les dije que se me está terminando pero acá me hago más y sí y el les digo el lápiz blanco es importantísimo para todos los días y bueno para mí es importante para mí bueno tiene que tener no con pocas cosas te podés arreglar y estás ya estás sotra no me no me encuentro después en otros videos me van a ver llena de glitter no es lo mío así ya estaría pero bueno me pongo las pestañas postizas vengo y les hago swatch de la Cosmosound que tiene un montón de otros colores que podemos usar pero bueno me faltaba terminar en violeta y y amarillo y ya estamos ¿no? pero bueno quedó ahí ya vengo bueno volvimos eh Sarovski esta vez ya de de cristal eh los labios vamos a ponerle doradito de eh de estos de yabalián entonces yabalián que les digo miren lo que es guau o emplateadito entonces mmm esto sí así uno dorado inclusive para después para los ojos ¿no? eh arete peinadín ahí bueno eh con Dapop me hice la línea de agua eh después ¿qué más? esta pestaña lógicamente son nuevas entonces es como que le falta todavía el arqueado y ahí eh no hice eh línea eh porque tengo delineador que se corre este usé Dapop y se corre no es waterproof eh tiene muy linda puntita lindo trazado pero eh ahí bueno eh después eh junto pestaña mía con pestañas postizas que justamente como son eh nuevas todavía no tienen el arqueado y medio andan así vamos a ir a los swatch de esta paleta Cosmosound pues no me hice nada más estoy ahí eh y bueno vamos a ponernos un poquito y puse sí eh culoversito capita de abuelita bueno un poquito de mi idea que bueno es pero después no nada ah sí 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 hice algo que ya no no me acordaba de paso los dos brazos ya que estoy siempre ponerse crema después de ducharse y durante el día porque a pesar de que tengo la piel grasa eh lógicamente con los años se arruga más y bueno no no empecemos con con las quejas pero bueno no 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 me siento una piba y bueno ya con el grupo aditado tengo que estar en mi fiesta de 15 años ¿no? ya me imagino con el vestidito rosita no 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 eh bueno eh queda bien sí el doradito pero está el gloss de pin 21 que ya debe debe ser de antaño porque Maxi no lo conocía para que Maxi no conozca esto bueno eh ya se está terminando el heladito ahí ahí bueno eh es muy nude una paleta es muy tranqui eh ahora la vamos a swatchar es bien cremosa empezamos por el 21 que es un rosa por el everyday bueno yo el inglés saben que no es lo mío y bueno acá estamos voy a dejarlo acá en el everyday ahí miren lo que es esto mate y esta con este dedito no se puede apreciar nada evidentemente eh ahora lo vamos a hacer bien ahora lo vamos a hacer bien tendría que tener una docena de dedos bueno nos vamos perfeccionando con el swatchu cada vez va un poquito más prolijo eh bueno a ver esta everyday ya se las muestro después le sigue otra azulina otra azulina y la verde la dejamos para después a ver acá esta ahí miren lo que es después otra ahí wow wow miren lo que es esto por favor no 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 si llegan a sacar más paletas de rubio me quiebro voy a concurso no 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 bueno voy a concurso ni hablar ni hablar yo cada vez que Andy publica algo me acuerdo que ese día eh vi 40 publicaciones no ah bueno cuando vi todas las paletas bueno le dije a Pedro mirá lo que es esto bueno lloré lloré jeje no son paletas brasileras y son paletas que las conozco y y bueno y son originales y este precio no no puede ser eh y y y no había y bueno y no había y me dijo bueno no no importa no lloréis no lloréis no lloréis miren lo que es este color vas a ir vas a ir igual cambia plata que pasa eh siempre de un agurrito ay y bueno y fui y si y por eso pude conseguir porque no había porque no habían ido las revende eh pude conseguir hasta los delineadores eh de todos los colores o sea no me traje de todos los colores porque era como que era mucho tenía que probarlos eh pero bueno acá vamos acá acá wow 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 no 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 amerita amerita más acá ahí y bueno y yo dije no no tengo que probarlos y y a la otra semana fui y terminé con lo que con lo que me faltaba y después me habían quedado pocas paletas la única que no compré que todavía no la tengo es la de los corazoncitos porque me pareció muy chiquitito y muy incómodo para eh sacar ¿no? pero bueno eh también pocos rubores porque vamos a ponerlo por acá por la paleta miren lo que es esto miren lo que es esto por favor y bueno y y y y fui creo que a las 8 de la mañana ya estaba eh abre a las 8 de la mañana y me veía que yo sacaba ja ja me había llevado los nombres eh sacaba las paletas como pude y bueno lo más importante para mí eran las paletas los delineadores alguno creo que traje uno azul y después dije no no son lindos y bueno si ya vamos a hacer algo con delineador usando los delineadores de Ruby Rose que uno bueno se va y quiere quiere todo eh pero espero espero por mi salud y por mi economía que bueno que que haya sido esto pero eran eh todas las chiquititas chiquititas eran por lo menos eh creo que son en total diez o quince las otras medianas eh eran cuatro después todas las vi las vi smokey vi con y bueno después la paleta grande esa traje dos una la tuve que regalar porque bueno eh me habían hecho una gauchada y yo sé que regalarle una paleta eh pero bueno me quedé o sea la que me más me gustó dije dos paletas o sea la traje con una y después me fui y me compré yo soy como Vero eh todo doble lo que me gusta listo miren lo que son estos swatch miren lo que es esto no iluminate un poquito y si y podría ya ahora tengo calor ya hablo de bueno si les gustó hasta acá el video déjenme like suscríbanse y es es un viaje de ida y no es de vuelta eh es es Disney World Eleven como dice Rome eh y si hasta Sarovsky conseguí imagínense no 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 por suerte que tenemos acceso y podemos y podemos eh nuestro labial nuestro ni hablar bueno arete también todo no este de una casita por acá que los tuve que pintar porque eran tan verde que bueno eh que si no Sarovsky no combinaba con arete entonces bueno eh esmalte hizo un poquito de bricolage que siempre viene bien para el marote bueno les mando un beso grande terraza terraza y fuerzas para todos que todo pasa y que siempre hay alguien que está al lado y si no fuerza ¿no? bueno acá están los swatch vale la pena así mil veces es tranqui no es lo mío pero es hermosa besitos a todos